¿Cuántos de los que estamos aquí presentes realmente son o somos conscientes con nuestros desechos plásticos? Yo creo que nadie. ¿Sabían que más de 8.000 millones de toneladas de este material se han producido en las últimas décadas? Y lo más alarmante es que la historia indica que más del 12% se ha incinerado y tan solo un 9% efectivo se ha reciclado. El problema es que esto no suma 100. La pregunta es ¿dónde está el resto? La respuesta es simple, contaminando. Por eso les pregunto nuevamente, ¿han soñado con un mejor uso para sus desechos plásticos? ¿Se han puesto a pensar el dolor que puede llegar a causar una simple bombilla? Esta pesadilla está ocurriendo y tenemos que actuar ya. Es por esto que quien les habla, Eduardo Moraga, ingeniero civil químico de profesión, en conjunto con un equipo multidisciplinario de jóvenes profesionales y estudiantes, presentamos el proyecto Lecoplar, que consiste en un proyecto de construcción de ladrillos ecológicos sustentables que nosotros llamamos Lecos. ¿Cómo? Nosotros tomamos el plástico residual de las sociedades, lo pasamos por un proceso de molienda, de fundición y moldeo para fabricar estos famosos Lecos que se ven en la imagen. ¿Qué es lo que nosotros logramos? Revalorizamos los desechos de plásticos y de caucho de la sociedad. Debido a su diseño innovador, permite una fácil instalación que nos permite ahorrar los costos de instalación por mano de obra especializada y debido a su sistema de acoplamiento, no requiere de pegamentos adicionales. Finalmente, por sus propiedades propias del plástico y del caucho, posee propiedades aislantes tanto térmicas como acústicamente. Nuestro sueño como proyecto consiste en otorgar a Chile y al mundo un nuevo método de construcción y reconstrucción de viviendas que sea sustentable. Queremos llegar a las nuevas generaciones, queremos llegar a los niños, incentivar al reciclaje y aumentar los índices de este a nivel mundial. Finalmente, queremos lograr la disminución de la contaminación por plástico en nuestros océanos, en nuestros recursos naturales y en la saturación de nuestros vertederos. Como sociedad chilena no es novedad que somos una sociedad de bastante mala suerte. Estamos constantemente siendo azotados por terremotos, incendios, tsunamis. Yo les pregunto, ¿por qué no otorgar una construcción sustentable? ¿Por qué no el reciclaje puede ser una solución al futuro? Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna consulta?